Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo mapa del modo creativo de Fortnite. Vamos a irnos directamente a la pestaña Código de Isla, y vamos a introducir el código que estáis viendo en pantalla. Aquí siempre que salga la imagen, fijaros que esté el botón de XP activo, que no esté parcheado en esta versión. Así que le damos a jugar, y aquí como siempre ponemos partida privada para que no se nos une a ningún otro jugador a molestarnos. Vale, y una vez aquí le damos al botón iniciar. Vale, antes de ir a por los botones deciros que a mí este mapa no me va a generar ninguna X experiencia, porque ya he subido los 5 niveles diarios en los mapas del creativo, así que a mí no me va a dar. Vosotros si no habéis conseguido los 5 niveles, sí que os dé experiencia. Y también, antes de ir a por los botones, debemos esperar entre 10 minutos y 15 minutos antes de ir a recogerlos, para que se nos genere una buena cantidad de experiencia dentro del mapa. Así que vamos a esperar, y os enseño los botones. Vale, una vez transcurridos los 15 minutos, gente, debemos ir aquí a la zona de armas, a la parte de la zona de armas, y aquí habrá un interruptor para presionar el botón de AFK XP, que este botón nos dará experiencia durante toda la partida. Así que vamos a ir a la arena, y una vez aquí, vamos a ir en dirección a aquel botón al que está, el que se abre en 30 minutos, y al Back to Spawn. Y aquí, en esta esquinita, en la parte de la escalera, vamos a construir 10 rampas hacia el salón aquel. Una. Vamos a construir 12 rampas hacia el salón aquel. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, y 12. Vamos a colocar un suelo, y hacia la derecha, vamos a colocar 4 rampas más. 2, 3, y 4. Y aquí, en el último escalón, encontraremos el siguiente botón de experiencia. Vale, para el siguiente botón de esta misma zona, vamos a ir al salón. Aquí, a esta parte del salón, detrás de la zona de inicio. Y aquí, en este poste de la derecha, al lado de la puerta, vamos a construir 6 rampas hacia adelante. 4, 5, y 6. Vamos a colocar un suelo. Y vamos a colocar 2 suelos hacia la izquierda. 1 y 2. Y aquí, estaría el segundo botón de XP. Para el siguiente botón, vamos a dirigirnos a la arena. Y aquí, nos deberíamos dirigir a aquella zona donde está el edificio, que tiene un reloj en el tejado. Por la parte de esta, de los barriles. Vamos a construir. Y aquí, vamos a lanzar más con el lanzamentosas hasta el tejado. Y una vez aquí, vamos a construir 7 rampas en dirección al mar. 6, y 7. Colocaremos un suelo. Hacia adelante. Y hacia la derecha, vamos a colocar 6 suelos más. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Y aquí, en el sexto, encontraríamos otro botón de experiencia. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Vale, para el siguiente, vamos a ir por donde estaba la zona que hemos construido ahora. Y aquí, vamos a poner el código 6. 2, 5. Le damos a esta bola que no está iluminada. Se activa. Y aquí, le damos a activar secretos. Para el siguiente botón, vamos a dirigirnos según salimos de la zona de inicio. Vamos a ir a esos dos edificios. El rojo y el azul. Vamos a construir. Suelos. Para llegar a ellos. Y aquí, en el azul, vamos a subirnos al tejado. Y vamos a llegar hasta el final del edificio. Vamos a saltar a este palo que hay aquí. Y aquí, se activa la animación de subir de nivel. Y lo que tendremos que hacer es hacer un gesto. Para que nos dé experiencia. Vale, gente. Y ya si queréis conseguir un poquito más de experiencia, cogéis algún arma. Y os vais al interruptor XP Shop. Y aquí, en esta parte, voy a darla a esta máquina. Conseguir esta caña. Pescar. Y coste más experiencia mientras hacéis esto. O, incluso, os podéis matar. Esto os dará mucha, mucha más experiencia. Así que, esos serían todos los botones de este mapa. Así que, nos vemos en el siguiente mapa. A mí no me ha dado experiencia, como os he comentado. Porque se han hecho los cinco niveles diarios. Del modo creativo. Así que, nos vemos. En el siguiente vídeo. Así que, nos vemos en el siguiente mapa.